5 personas serán juzgadas el próximo 13 de junio, acusadas de atentado a la autoridad durante el popular encierro de la Villavesa de los San Fermines del 2012. Ese día, y como ocurre desde hace 30 años, una multitud se congregaba a las 8 de la mañana en la Cuesta Santo Domingo esperando a que el improvisado Indurá Indie recomienza la carrera que debía terminar como todos los años en la Plaza de Toros. En un ambiente festivo inmejorable, los y las mozas hicieron el recorrido del encierro hasta que al final de la calle Zafeta se toparon con un cordón de la Policía Municipal de Iruña y agentes antidisturbios de la Policía Nacional Española. La Policía Municipal roció a las personas allí presentes con gas pimienta y la Policía Nacional cargó contra los jóvenes, tras lo cual se produjeron diversos incidentes. Cuatro personas fueron detenidas esa misma mañana y una quinta al día siguiente. Las personas arrestadas consideran que UPN no admite actos que estén fuera de su programa, lo cual demuestra cuál es su modelo festivo para la ciudad, en el que no cabe la participación ciudadana y que desprecia a una gran parte de la ciudadanía de Iruña, según denuncian. Sobre la actitud de la Policía Municipal denuncian su militarización y autoritarismo y anuncian que el próximo día 13 realizarán una concentración a las 9 y media de la mañana en la puerta de la Audiencia Provincial de Navarra antes del inicio del juicio.